¡Mira! ¡Es la Juana! ¡Vamos a hacerla bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! Dale una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa mala, la paga, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la puna sabrosura Mueve, te negra, que sus escane la cura Porque baila no tores ni nada donde quiera Por esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso más adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedas tan recién de la mañana Baila como Juana la Cubana Amigos de ERN, que gusto saludarles una vez más en Radiografía Y bueno, pues en este día tenemos un invitado muy especial Un personaje muy veracruzano Un personaje que ha sido parte de la historia de cada uno de nosotros En la música o en el aspecto ciudadano Porque también ha sido funcionario público Y ha tenido que interactuar con muchos veracruzanos Estamos hablando de el contador público Roberto Bueno Campos El flamer mayor, creador del grupo Los Flamers Un personaje veracruzano, ¿verdad? Claro que sí, lo recibimos con un fuerte aplauso Y está aquí en los estudios del grupo FM y de ERN La Tropical Roberto, bienvenido Muchas gracias, gracias Domingo por esta invitación Saludo a Pedro Gómez, Diana Belén, autista Ya tuve el gusto de conocerla, ella, la Semana Santa Nos entrevistó Y bueno, pues a Pedro, pues más seguido aquí Un placer Roberto Bueno Campos Este año, el 2014, marca una fecha muy especial en la historia tuya personal Y en la historia del grupo Los Flamers Ya que llegan a 50 años de feliz y saludable existencia Y exitosa además, ¿no? Así es, esto comienza en 1964 Y bueno, ya desde hace dos años, ya contaba, faltan dos años para los 50 El año pasado igual Y bueno, ya de repente me veo aquí Y ya está corriendo Lo que es el aniversario número 50 de Los Flamers Y bueno, hace seis meses comienzo a planear el disco A qué iba yo a hacer, cómo lo iba a lograr Y como mi interés era de que abarcara esta producción Temas desde que comenzamos Toda la historia Hasta la actualidad Toda la historia Todo lo dividí en cinco décadas Y logré que invitáramos algunos amigos que pues conocí en esa época Por ejemplo, en el disco de los 60's Viene Enrique Guzmán Que tengo mucha amistad Y también Roberto Jordán Fuimos hasta competidores en Hazme una señal en unos 370 Brujo Indio La tocaba él y la tocábamos nosotros Y bueno, cada quien tenía su estilo También pues Baby Batis Hermana de ese gran músico requintista Javier Batis El primer cantante de Los Flamers Alberto Sandoval Vázquez Con él También invité de los 60's A Los Hooligans Vino su cantante Charlie Castillo Meni Muñoz de Los Hitters Con él canté el tema de Alto Más Alto Y bueno, pues En los 60's Pues también participa Gume Bazán Que fue de los primeros que salimos en discoteca Orfión Agogón Por los 70 invité a Armando Arcos De Los Joao A cantar Coqueiro Verde Mi hermano y Doris Ortiz Cantan Tú Me Haces Sentir Bien Hasta la grabamos en el 75's Lo que queda es soñar Jorge Sánchez en el 74's Un número original de Efraín Velázquez También invito ya en lo que es lo tropical A Hugo Fernández de Los Junior Clan Que canta Los Luchadores Con Sammy, nuestro cantante A Joaquín Salamanca y a Tonacho De Los Socios del Ritmo También a Nelson Cancela Y bueno, músicos Como, pues, el negro Salvador Que ahí estuvo haciendo ambiente César Herrera Kiko Fernando Figueroa Un gran músico Un amigo A Mario Figueroa Del Nuevo Astro Y bueno, pues, creo que se logró el objetivo Estamos poniendo aquí Cuatro temas Cinco temas originales Y, pues, los covers que han sido éxitos Ahí están También te conozco, Bacalao Que la grabamos varias veces Pero bueno Viene un tema muy fuerte Fue cuando incursionamos en la salsa En 1976 Ahí la cantaba Jorge Figueroa Que después, pues, se tuvo que ir a México Con la Sonora Veracruz Dado que era un buen rumbero Buen cantante hasta la fecha Y bueno, pues Nosotros la volvimos a grabar en el 99 Y, pues, tiene lo que quizás la gente identifica A los flamers Entonces, estoy satisfecho con todo Sí, fueron casi seis meses de trabajo El lograr hablar con los invitados Grabarlos Hacer las pistas Sacar los tonos Ensayar Y bueno, pues, también todo esto Quisiera mencionar a mi hijo Roberto Que tocó la batería con nosotros De hecho, ya anda tocando la batería En varios años En las grabaciones Pero además Coros Y estuvo a cargo Pues, de que la grabación saliera bien Fue el ingeniero de grabación El que hizo el transfer Y bueno, pues, todo se llevó A feliz término Ya en estos días Ya debe estar el disco Perfecto Todo en historia Todo en historia 50 años de los flamers Pero vamos desde el principio Mi querido Pedro Así es Precisamente estaba yo pensando En todo esto que nos está contando Roberto Y veo La colaboración de muchos amigos También por ahí Gente de la nueva generación Digamos De la música tropical Al menos aquí en el puerto de Veracruz Pero yo quisiera saber Acerca Igual para nuestro auditorio Que nos escucha Bueno, de donde nace el nombre Flamers Ellos originalmente Comenzaron con Pues como eran aquellos años ¿No? La música en inglés Era la que predominaba Haciendo pues los covers Y esto ¿Y cuándo pasan a la música tropical? Ándale Bueno En 1960 Cuando estaba El rock and roll En su apogeo Ya las compañías Se habían dado cuenta Que era un furor Y que todo mundo La juventud Quería Cantar Bailar Tocar el rock and roll Bueno pues surgen Los grupos Como son los Black Jeans Que después se llamaron Los Camisas Negras Fue el primer grupo Que grabó Enseguidita Estuvieron los locos Del ritmo Al mismo tiempo Que los Teen Tops Estaban Enrique Guzmán Los hermanos Martínez Y Sergio Martel Pero de ahí Surgen los rebeldes El rock también Y los Slippers Los Hooligans Y como se están dando cuenta Muchos grupos Tenían Su nombre En inglés Entonces Nosotros estábamos buscando Y mi compadre Alberto Sandoval Que hasta la fecha Seguimos Pues no viéndonos Tan seguido Porque vi en Aguascalientes Pero igual nos llamamos A cada rato Pues Como le ponemos Como el Mataril El Y El Long Y que nombre le pondremos Y empezó así Total que Pusimos The Flammers O sea El D era el artículo Todo en inglés Y Flammers Y Flammers Estaba con doble M Y apóstrofe Y ese Después nos dimos cuenta Porque estaba mal escrito No significaba nada Y ya cuando entramos En la época De los Que vuelve a la carga Los Flammers En el 64 Porque quiero decirte Que en el 60 Surge el nombre Teníamos guitarras Tipo valencianas Tocamos como unos 6 meses Porque Tanto Ronnie Mocinet En paz descanse Jorge Ortega En paz descanse Luis Felipe Casanova Que se encuentra Creo que en Querétaro Me veo por el face Con él Roberto Michorena El oso Que tocó con el grupo El Tri Tri Soliman Mines Él está todavía en México Y él Junto con Con él Y yo Pues hacíamos los Flammers Pero En realidad No teníamos Ni equipo Nada Un marimbero Que como me gustaría Que un día Si vive todavía Verlo Para darle las gracias Y un fuerte abrazo Porque él nos soportó Nosotros le íbamos A alquilar la batería Pero la cosa es Que no teníamos dinero Y como no ganábamos Tocábamos de gratis Íbamos a ofrecernos A las casas Donde veíamos Que iban a celebrar Los 15 años De Pues de la hija Íbamos a tocar Puertas Señores Somos los Flammers Queremos tocar En su fiesta Y nos encanta la fiesta Pero ya Nos decían Es que ya tenemos Condatada la marimba No importa No le vamos a cobrar nada Y entonces No cobrábamos nada No teníamos En qué llevar Ni los instrumentos Pero de todas maneras Hacían su show ¿Verdad? Y alquilamos Una batería ¿Qué era la batería? Un bombo Una tarola Y un platillo No había ni contratiempos Ni tones Ni nada Nada por el estilo Esa era toda la batería Nosotros Llevamos Y comprábamos En donde vendían Las mercerías La cinta La cinta Paspartú No sé si Sí, claro Esa cinta Se pegaba con agua Brillaba Pero para quitarla Era un lío Y el señor La primera vez Que le quedamos De pagar Posteriormente Nos dijo Nada más A la segunda vez Que le fuimos A rentar la batería Nada más Por favor ¿En qué llevábamos la batería? Y dos bocinas de corneta O trompeta Que mi papá tenía Porque le daba sonido A la nacaona Era lo que Es el ingeniero de audio Bueno ahí Llevaba el aparato Y las bocinas Pues en un tranvía No teníamos ni para el taxi Entonces en el tranvía Íbamos Pues órale Pues ni modo Así Fueron el batallar De los flamers En su inicio Durante seis meses Hacíamos jingles Para algunas radios Y con las letras Sí Yo recuerdo muy bien Y tú también Debes acordarte De don Ernesto Figueroa Soto Claro que sí Él nos soportaba Y él nos apoyaba Y bueno pues Ahí plasmábamos Nuestras jingles Y pues es Lo que hacíamos Luego tocábamos A veces en una radio Ahí nos daban Sesenta pesos Por tocar Era un dineral Para nosotros Pero eso fue Casi un año Que nos dimos cuenta Que no podíamos Entonces mi compadre Coné Se fue a los rockers Ahí había ya instrumentos Y a mí me invitaron A los silvers king Había una guitarra Muy bonita Gibson Y esa la iba a tocar yo Entonces pues vámonos Nos fuimos Estuve un año Exacto Con ese grupo Y después me invita Coné A los rockers En los rockers Pues eran jóvenes Que tenían una posición Más adecuada Luis Amado Castro Era el baterista Ramón Herrera En paz descanse El guitarrista Roberto Milchorena Me lo vuelvo a encontrar Ahí De familia acomodada Con los team tops Con los team tops Con los locos Con los rebeldes Bueno y que cosas Tienen ido Que no tengamos nosotros Yo estaba duro Y duro Y duro Recuerdo que tanto estuve Que hasta me hicieron llorar De coraje Que no querían Y no querían Yo creo que dije Ya hay que hacerle caso A este loco Y pues nos fuimos Ahorramos Porque íbamos a tocar A Puente Nacional Por 120 pesos Nos daban para todos Y teníamos que llevar Los instrumentos Y en un carro Una camioneta Rambler American Ahí que habíamos Todos apretado Nos daban la comida Que por cierto Riquísima Y nos tocaba 20 pesos A cada uno Entonces ahorramos De 20 en 20 en 20 Hasta que pudimos ir En tren de segunda A México A probar suerte Y quiero decirte Que ese tren Era de los que paraba En cada pueblo Si, si A 12 horas A 100 A cientos de madera Así en bruto Y abrían Para que en un pueblo Entraran la gente Con su equipaje Gallinas, animales Y ahí estábamos Con el frío Bueno pues si llegamos A tocar puertas A Disco Cisne Y llegamos con Eso si el optimismo Nos sobraba Y más a mi Llegué ahí Señor Queremos hablar Con el director artístico No pues ahorita Llega Ahí esperamos Ya llegó La persona Oiga somos los Los rockers De Veracruz Ah si Y queremos grabar Así de plano Pum Ah si Y que es lo que No pues ya tenemos Todo puesto Ah bueno miren Entonces Vamos a grabar Pero en la noche Porque con el sindicato Hay problemas Ustedes no están sindicalizados Ok Entonces ya una vez Que lo vimos Nos fuimos a desayunar Que desayunamos Una tortota Que vendían ahí a la vueltecita Una torta De lo que quisieras Con un refresco Al mediodía Otra torta Para aguantar Y en la noche Otra torta Y fueron tres tortas Pero nos salió La grabación Como no era No era como actualmente Que puedes Hacer pista Y si te equivocas La corrige No Ahí era de un solo golpe La grabación Era una cinta De un cuarto de pulgada O sea no podía Hacer más Y así grabamos Corridito Terminamos a las tres De la mañana Y de ahí que hicimos Pues nos fuimos Al tren Para agarrar El temprano No dormimos en hotel Y para atrás Entonces así fue La primera experiencia Volvimos a grabar Al siguiente año En la misma disquera Y bueno ¿Cuál es el tema El primer tema Que grabaron En este caso? Bueno En el primero Fueron covers Había un grupo Muy famoso Instrumental Que hasta la fecha Pues son exitosos Ya casi no tocan Porque murió uno de ellos Y el otro se retiró Pero son unas personalidades Se llaman Ese grupo The Ventures Los Venturos Instrumentalmente Eran los mejores Y hacíamos Pues nos copiamos Yo recuerdo muy bien Que grabamos Nocturno de Harlem Desviación El Zumbido de la Abeja Despeinada La que grabaron Los Hooligans Tengo una novia En la fiesta Y bueno No recuerdo Fueron 12 temas Pero pues como No sabía Que me iban a preguntar Fue el primer disco Si salió Pero salió el disco Y lo tengo Y lo tengo Es un LP rojo Este Aquí hay un coleccionista Que también lo tiene Que es mi amigo En 1962 Y después al siguiente año Volvimos a lo mismo Ya traíamos pianista Y volvimos a grabar En la misma forma Y también Igual con el mismo padecimiento No, igual No había cambiado en nada La situación económica Además todos estudiábamos Y para que nos dieran permiso De tocar Teníamos que sacar bien Las calificaciones No es como ahora Que ya Papá Pues ya no voy a seguir Y voy a tocar No Allá le hacíamos caso A los papás Entonces fueron 12 LP Con los rockers Y en el 64 Pues estuve unos 3 meses Con un grupo Que se llamó Los King Teens Y de ahí Volví a la cara Con mi compadre A Los Flamers Hasta la fecha Entonces ha sido Pues muchas aventuras Muchos recuerdos ¿Cuántos años como músico? 54 54 como músico 50 al frente Del grupo Los Flamers Vamos a ir a una breve Pausa comercial Y regresamos amigos Estamos en radiografía Hoy nuestro invitado Es Roberto Bueno Campos 1, 2, 3, 60 Situado en los primeros lugares En popularidad De todo el mundo Hace su aparición Con sus intérpretes En México Los fabulosos Flamers De Veracruz Amigos nuestros Continuamos con radiografía Mire esta visión amplísima Sobre la carrera De un personaje veracruzano Como lo es Don Roberto Bueno Campos Que hoy es nuestro invitado Y seguimos platicando con él Le toca el bat A la cubanísima Al bat de la cubana Va, va Roberto bueno Queremos decirte Un gran placer Que estés por aquí con nosotros En este programa De radiografías Y yo no quiero preguntarte nada Quiero que me cantes Juana la cubana Sí Háganle una rueda Juana Porque ya va a compensar Esa morena cubana Bueno es que yo no soy el cantante Yo canto rock and roll Pero bueno Ya sabes que Juana la cubana Sí Juana la cubana es un tema Que nos ha dado Muchas satisfacciones Sí Por eso Por eso es que le digo Porque Le decimos la reina De las canciones Todo el repertorio que tenemos En algunos Digamos En algunos documentos Que encontré Acerca de la historia De los flamers Habla de que Juana la cubana Es uno de los temas Que más Digamos Reconocimiento Les ha atraído Y también Decir algo así Como que es una de las Interpretaciones Que más Les gusta hacer Porque al público Le encanta Definitivamente Es más En todos los lados A veces ya la tocamos Porque abrimos Con ella Hacemos un medley De Juana la cubana La güera Salomé Y Y este Y Columba Y después Al final Tocamos El flamazo Fito Olivares Y abrimos otra vez Con Juana la cubana Pero ha habido ocasiones Que la vuelven a pedir sola Entonces Pues La tocamos Es muy contagiosa Pues es que Pegajosa Contagiosa Y fíjate que la grabamos En 1987 Pero La verdad Fue un tanganazo De esos Como le dicen Grand Slam En béisbol Con casa llena Un batazo No, no, no Fue un exitazo Que después Tuvo la continuidad Con el atol de elote Y de ahí Los flamazos Los reventones Y gracias al público Y gracias a Dios Que pues Logramos vender Seguidos De a millón Por año De copias Entonces Ya sabemos Lo que es vender Un millón de copias Y que Pues nos ha dejado Tantas satisfacciones Que son Bonitos Recuerdos Porque de todas Las partes De la república Centroamérica Estados Unidos Y más allá Pues recibimos Siempre las felicitaciones Por medio De las redes sociales Bien Roberto Este Pero háblame De los inicios De los flamers Tú inices En el rock Te juntas Con un grupo De amigos Para hacer Los flamers Pero tocando rock Cuando dan el cambiazo A la trubial Así como viene Como viene la evolución Bueno es que Hablamos los sesentas Después en los setentas Seguíamos tocando Lo que le llamaban Lo que estaba Estaba actualizado Igual lo tocaba Tocábamos de Glenn Miller Que de Ray Conniff Que de los covers En inglés De Sangres sobre lágrimas De Chicago De Stilistics De todo lo que pegaran Nosotros lo tocábamos ¿Por qué? Porque pues había La dotación de instrumentos Trompeta Saxofón Tuve que aprender A tocar el trombón Y bueno pues Llega la salsa En los setentas Nosotros estábamos Tocando Variado Pero al llegar La salsa Vemos tocar Aquí Los primeros que vinieron Fueron el gran combo Alternamos con ellos En Leones Y Y impresionante Una institución De la salsa Y que tuvieran Esa oportunidad Y fueron como Cinco veces Que alternamos con ellos Y en una nos felicitó Rafael Itier Que bien tocábamos Y bueno pues No como ustedes Pero No somos especialistas En salsa Pero le damos Entonces Cuando está lo de la salsa En el setenta y dos Pues también estábamos Grabando covers Nosotros grabamos En discos gamas En el Setenta y cinco Y antes habíamos hecho Una producción Independiente Para grabar Lo que nosotros queríamos Porque estuvimos Ok en Orfión Del sesenta y siete Al setenta y tres Y grabamos Lo que era El gogo Después canciones Originales Y Pero cuando llegan Los setenta Pues empezamos A grabar Una que otra Balada Y entre ellas Era la de Me hace sentir bien Que la volví a incluir En el disco De los cincuenta Los cincuenta años Lo que quede Soñar Coqueiro Verde Y todo lo que estuviera En bogas Zambas Y popurris Y total Que llega Al momento Que Estábamos haciendo Un arreglo A un número De Clásico De Beethoven El claro De luna Y para nosotros Según Estaban de moda Las orquestas Acuérdense Verano del setenta Y dos Y todo Entonces queríamos Pegarla por ese lado Y grabamos Claro de luna Y Y pusimos Al reverso Porque nada más Teníamos Dinero Por un sencillo Te conozco Bacalao Yo se lo di Para producirlo Yo Y Nacho Aguilar Que ya nos conocía Norfión Era un ejecutivo Que estaba ahora En Cisne Me habló enseguida Oye Roberto No te molesta Si lo saco Con la firma De la compañía El sello No claro que no Pues orale Y la sacaron Y yo recuerdo Que El lado A Era supuestamente La fuerte O la que se iba a promover Y el lado B Pues ahí iba Pero Como un complemento Si como un complemento Pero Había Algunos locutores Que no seguían la línea Y ponían las que ellos querían Bueno Así sucedió En una estación Aquí de Veracruz Que yo pedía Que tocaran En el clado de luna Y me tocaron Bacalao Y prendió Te conozco Bacalao Al rato El disco sencillo Porque se vendían Los discos sencillos Antes Pegó Pegó Y que me habla Nacho Aguilar Oye queremos Que hagas un disco LP pero rápido Y le digo ¿Con qué enero? No, no, no Tira como la tropical Entonces fue que grabamos Chechecolé Ándale la salsa Chechecolé No me llores más Mi gente El tema del carnaval Ahí es donde la grabamos De Adi Vázquez Esa canción estaba En los sesentas Y la grabamos Y la verdad A mí me gustaba Mucho También tocamos Ganahí a E Este ¿Cuáles otras eran? Fursilamos mucho A Willy Colón Y a Héctor Lavó El casanguero El casanguero Era la otra De las que estaba ahí Y bueno pues Se vendió bien El disco La cosa está Que vuelve Otro disco De salsa En el 77 Grabamos Descarga Jarocha Se llama el título Del disco Y ahí pusimos Cinco números Originales En salsa La de Una que se llama Cepillín Estaba en boga El payaso De Cepillín Mi hermano Hizo Dos temas Se enfrenta A mí Una De Tan 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 Tintin Si no me acuerdo Ahorita el título De tantos años Pero Pero si Me las puedo tocar Porque me acuerdo Cómo iban Entonces Fueron dos Discos Exclusivamente De salsa 76 77 En el 78 Nos invita a discos Cápito A grabar Porque estaba Un amigo Que tú lo debes Recordar Rafael Mateo Si como no Veracruzano además Andale De por allá Por Del norte No Como se llama antes Por Papantla Por allá Del norte Martínez de la Torre Por ahí Entonces Rafael Mateo Rafael Mateo Y no Pero yo estaba Todavía Con el compromiso En Cisne Pero se fue Mi amigo Nacha Aguilar Y el que entró Yo le dije Que si me daba La carta Retiro Entonces me dice Te la doy Pero a cambio De otro disco Sin goce De regalías Le digo Bueno Pues órale Y ahí va Y se lo armamos Lo hicimos Pero como ya era Nada más Así de que Ahí te va Vamos a grabar De lo que tenemos Ya Pusimos de salsa Llorarás Este Que la cantaba Oscar Delón Que la sigue cantando Todavía Julia Del gran combo Dos popurris Que tocábamos De todo No eran como Un solo género Ahí igual iba Un danzón Que una De De cualquier otro estilo Pero lo importante Es que teníamos Que sacar el disco Rápido Entonces El chinito El chinito champú Fue una de las cumbias El negro José Camarón pelado Y total Que órale Para que nos dieran La carta Y ya Cuando terminé El disco Aquí está el disco Ahora viene la carta Y luego Luego entramos A Capitón Ahí estaba Director artístico Chamín Correa Y ya Él me dijo Mira Como yo no sé Que graben Graben lo que quieran Están bien recomendados Y así fue Como nosotros hicimos El tema Le grabamos una Sergio Marmolejo Se llamaba La cumbia de Superman Hicimos la de Por unos pies bonitos También de Eugenio Te rogaría De Fren Velásquez Y no faltaba El popurrí El flamazo musical La más que se llamaba El flamazo musical Así El título No como ahora El flamazo Y le ponemos un nombre Eso fue en el 78 79 Pues seguimos En la cumbia Pero La verdad No teníamos todavía Un estilo muy definido La tocábamos Como dice en gallega Así Como Como que no Como que sí Como que no Los trompetas Eran dos trompetistas Un acercamiento A la cumbia Aguda Las trompetas Altas O sea Las tocábamos En un estilo Pues finón Pero no llegaba Entonces teníamos Que ponerlas más Ligeras Más light Y así fue Como hasta en el 83 Salimos en el 82 De Capitón Ya teníamos Más o menos Más callito Pero en el 83 Ya empieza Con El Negro Salvador Caballo Viejo Que por cierto Murió Simón Díaz Hace un poquito El autor De Caballo Viejo Y Y bueno Salió el primer disco Me llevaba yo muy bien Con Renato López Que era el director De arte y repertorio En RCA Y como lo conocí En el rock and roll Él cantaba con los singers Entonces ya hubo la facilidad Grabamos ese disco Llega Eduardo Magallanes En el 84 Y igual Es uno nuevo Y ustedes No, pero somos los flamers A ver Y pues ¿Qué van a grabar? Bueno, graben lo que quieran Bueno, ahí te va el flamazo Santanero Don Goyo Pedro Navaja Pedro Navaja Y ya Sale Entonces Al siguiente año Bueno, no No pasaban meses Y nos habla Carlos Castillo Era también director artístico Me dice Oye, dice Señor Magallanes Que graben ya otro ¿Sí? Bueno, pues va Entonces como había que hacerlo rápido Le metimos tres flamazos El flamazo Juan Gabriel Flamazo Cricri Flamazo Negrón Y hubo temas como No, no, no Que era sesentero Sí, pa' arriba y pa' abajo Me buscas Ay, no, 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 no Pegajosa Y bueno, pues Esa jaló bastante Y empezamos ya a definir El estilo más Más claro Entonces ya de ahí Para el real Empezaron ya Los flamazos A sonar fuerte Y no había un disco Hasta la fecha Sin flamazos Llevamos más de cien Entre flamazos y reventones Pero pues Más de cien discos Más de cien popurris Popurris Cien popurris Sí, porque discos También tienen una Una historia enorme Vamos a hablar de ese más Pero antes vamos a un corte Y regresamos Estamos en Radiografía Amigos Seguimos en esta radiografía El invitado es Roberto Bueno Campos Como verán Roberto tiene Los recuerdos muy frescos Nos da datos Exactos Nombres Fechas Años Increíble Hasta el color de la portada Y los que venían Repertados aquí A mí También Sí, sí, sí Entonces Pues nos tiene prácticamente A todos Nos tiene así como En La que haga saco En tranquilidad Absoluta Bueno Seguimos platicando Con Roberto Bueno Campos Se quedó Cuando llegan A la RCA Que ya era una empresa Pues de alto prestigio Sí Una empresa transnacional La RCA Víctor Y que empiezan A pegar esos famosos Este Flamazos Adelante Roberto Sí, claro Me quedé en el año 85 Después Llegan Había muchos cambios En la compañía Cambiaban de directores De productores De todo Pero bueno Así era Porque al ser transnacional Luego viene la orden Desde afuera Pero pues Con suerte Llega A la dirección comercial El doctor Jaime Román Y me manda a llamar Yo digo A ver si no me despiden Ya porque me mandaron A hablar Que subiera Y ya cuando subían Algunos Ya no venían Te hablan allá arriba Sí, te hablan allá arriba Digo, ¿qué será? No, me dice Oye He escuchado con atención Y sé de su trayectoria Ustedes empezaron En los sesentas Y creo que es el Son los indicados Para hacer Un concepto Que traigo en mente Esto Se llamaría Gran Reventón Gran ¿En qué consiste? Que todo lo que esté Pegando En el año En balada En pop En ranchero En tropical En lo que sea Ustedes Lo van a hacer En popurrí Al estilo de ustedes Sin que pierda La esencia El tema original Y que tampoco Ustedes pierdan Su estilo ¿Creen que pueden? Pues claro Yo nunca digo nada Somos carochos Nunca Nunca 30 de agosto Para que nosotros Lo podamos Elaborar Y que en octubre Esté a la venta Es un disco De temporada ¿Sí? ¿Y cómo fue? Ahí me los dan El material En junio Un montón de discos Dice Los éxitos Son estos Estos Y estos Estos Me daban de más Para que por si Alguno no me quedaba O no me gustaba Hasta eso Pero había unos Estos tienen que ir Y así fue como empezamos A hacer los gran reventón Y en el primero Desde que sale Vendió Logró el disco De oro Que eran más de 100 mil copias Y después viene 87 Pues siguen con la misma Fórmula Ya posteriormente Hasta el 83 No que 83 El 93 Fue el último reventón Que hicimos con la compañía Hubo cambios Se fue el director Que era Digo el presidente De la compañía El señor López Jesús López Como que la compañía Ahí algo pasó Él Hacía unos eventos Formidables Nos entregaba En las convenciones Los discos de oro De platino Dobles discos de oro Y era muy bonito Pero algo sucede Y él se va para Miami Y el que llega No trae El mismo feeling Y de repente Cae en un incumplimiento De contrato Con nosotros Y le dije Mire No somos serios Y cumplimos Porque quiero decirles Que yo estuve Nueve años Sin firmar En RCA Y tuve ofrecimientos De otras compañías disqueras Que estaban muy bien La de Televisa Que era Melody Y de Capital Y eran ofertas muy buenas Y nunca nos fuimos Por lealtad Porque tenemos valores Tenemos principios Pero usted no me está cumpliendo Con algo Y no vamos a permitirlo Entonces Me da la carta de retiro Y nosotros nos vamos O me cumple Entonces Se concluyeron ahí En diciembre De ese año Noventa y tres Y bueno pues Nos regresamos Y a la semana Ya estaba En la casa de ustedes Aquí en Las oficinas El señor Francisco No metíamos trucos Era tocado Nada de secuencias Ni cosas así por el estilo Porque pues Podía sentirse el público Engañado Y que tal si falla la corriente Y se ve con chifle Eso no Entonces siempre hemos tocado En vivo los flamers Y bueno pues Ha sido una serie De satisfacciones Los flamazos Y los reventones En Musart Como dije Hasta el 99 Estuvimos Y ya por el 2000 Ya estábamos en Universal Ahora que menciona De las satisfacciones Y todo esto Y bueno Escuchando la historia De los flamazos No me dejará mentir Domingo Que ya para este tiempo En aquellos años Ya estabas en radio Bueno El flamazo Se convirtió En uno de los discos Al menos en Veracruz De los más esperados Para las fiestas De fin de año Las posadas Vamos Era tradicional Ambientar La temporada Con los flamazos musicales Bueno Sobre todo Con el flamazo navideño El flamazo navideño En el 86 Lanzamos uno Y en el 90 Estuvo Pues fue muy bien elaborado Y que hasta la fecha Se sigue vendiendo Tú puedes decir Cada año Cualquier lugar Donde vendan discos Y Y la firma de Sony Que es ahora la que Ya es BMG Sony BMG Pues ahí tiene los Los discos de Navidad Pone un disco completo De nosotros Donde está el flamazo navideño Y dos discos más Con varios artistas Pero Hasta la fecha Hemos tenido buenos logros Y bueno Ahora van a tener Más popurris De nosotros Sony BMG Porque parece ser Que Se Compraron a Musart Ese es el Chismito O el comentario Más reciente Que me pasaron El día de ayer Y bueno Pues van a tener Ya todo Porque Catálogo Tiene Musart Y también Pues Sony Y pues ahora BMG también Venga Resulta ser que Esta es una radiografía De Roberto Bueno Y nos hemos pasado Hablando de los flamers Déjame abundar algo Vamos a hacer un pequeño Paréntesis Porque así sucedió En la realidad Este Tuviste que hacer Un paréntesis Aunque a veces Como que Dejabas el asiento De alcalde Para irte a Con los flamers Pero Se hace un paréntesis Cuando tú Ingresas a la política Y logras ganar La alcaldía Para el trienio 95-97 ¿No? Así es Domingo ¿Qué pasa? Bueno Nada más Como Se me pasó El año 88 Tuvimos un percance En Centroamérica En El Salvador Ah sí, eso es buena noticia Entonces no puedo dejar De pasar eso Porque en la historia De los flamers Es algo que siempre Va a ser recordado Que por cierto En el disco Que está próximo a salir Viene El video Que nunca habíamos sacado Del bombazo real Como está El fuego Quemándose todo Y con el fondo De la canción Que pues Un servidor la hizo Atentado en El Salvador Se llama Pero nunca había salido El video Pasaron 25 años Para que La realidad se vea Bien en el disco ¿La fecha exacta? 26 de noviembre De 1988 Al cuarto Para las 9 de la mañana ¿Estaban ustedes Durmiendo en el hotel? Estábamos Desayunando Porque teníamos Una promoción Resulta que El autobús Y el Tortum Estaba lleno De los instrumentos Que también se quemó Todo Estaban En un hotel Donde estaban Los técnicos Los ingenieros Y daba El estacionamiento A la calle Ese fue el error Y nosotros Estábamos en otro hotel Nada más Los puros músicos Y en lo que me avisaron Y tardé en llegar Se hubiera salvado Todo Desde un principio Pero Los bomberos Se les acababa el agua Llegaban otra vez Y así Hasta que Ya no se pudo controlar Pero es de las etapas Pues más Tristes De De la vida De los flamers Pero pues Le hemos superado Gracias a Dios A base de trabajo De esa Enjundia Ese entusiasmo Y todo lo que Conlleva la buena vibra Y ahí estamos Todavía adelante Gracias a Dios Oye Roberto De la noticia Todos nos enteramos De la noticia Pero de otros detalles Nos hemos enterado Por ejemplo Se supo Quien fue Recibieron amenazas Este Después de que Salieron del país Los atendió El servicio consular mexicano ¿Qué pasó? Platícame un poquito más Bueno mira Desde antes Resulta que nosotros Habíamos ido Con un empresario De nombre Francisco Majano Y él Cuando nosotros Terminamos la gira Nos dio Nos acabó de pagar Con un cheque Sin fondos De 6.500 dólares Eso motivó Que al siguiente año Nosotros no fuéramos Y él me empezó A amenazar Un mes o dos Antes de ir Y así Me hablaba a las 5 En la mañana No que vas a ver Que tú no tenías Que haber ido con nadie Le digo Usted me quedó de bien Y me quedó mal No que si yo quiero No te dejo tocar En mi país Entonces Puede ser que él haya sido Una sospecha Una sospecha Sí En esa ocasión No dije nada Porque nosotros Vamos muy seguido Al estado de Chiapas Tapachula está pegado Y dije No quiero más broncas con él Pero En realidad De ese comentario Nadie se lo había hecho Aquí es la primera vez Que yo lo hablo Es la primera vez Que yo hablo ¿No? Ahora se están enterando Después de 25 años Esa es la verdad Si me amenazaron Y Y creo Vaya Que fue él Sin asegurarlo Sin asegurarlo Una sospecha nada más Bien fundada Porque por cómo te amenazas Y dices Si quiero no te dejo tocar En mi país Si llegué a tocar Pero con los instrumentos De los básques En la noche En el baile grande Y pues fue algo Difícil Pero pues Aguantamos Quiero decir que Ustedes estaban desayunando En un hotel cercano O sea que ustedes A lo mejor hasta Escucharon O alguien No Les dijo No Hablaron al hotel El negro Salvador Fue el que me dijo Oye Hablaron Dicen que se están quemando Los camiones Y Entonces agarramos Y nos fuimos rápido ¿Y a dónde? Aquí en el centro Como a A unos A unos 25 minutos ¿Como de aquí en el mirón? Más o menos De distancia ¿Como de aquí en el hotel Vito Juárez? Ahí Por ahí Sí Pero No tan cerca No tan cerca Y bueno Lamentablemente El servicio de agua Estaba escaso Y todo se juntó Entonces Luego me dijeron Que Vieron quién fue Pero no hablaban Ya sabes que a veces No hablan la gente Y pues Desgraciadamente Fue una pérdida Grandísima Fueron como 500 mil dólares Que se perdieron Y bueno pues Las dos unidades Y todo el equipo Sí, sí, sí Todo el equipo Se quemó Y pues a batallar Y a trabajar duro Para salir adelante Y así es lo que hemos hecho Ahora Pasó algo similar Con la inundación Del 2010 Se nos quemó Digo no se nos quemó Se nos inundó En el floresta Donde yo vivo Y ahí fueron pérdidas Como de 4 millones de pesos ¿El estudio? Sí Y pues ahora sí que lamentablemente Ni un gobierno nos ayudó Ni en el primero Ni en esta Por eso los 50 Hay que celebrarnos Por todo lo alto Sí, porque hemos pasado Duras y re duras Y re duras Maduras y no maduras Vamos a continuar Pero vamos antes A un corte Y regresamos Seguimos platicando Con Roberto Bueno Campos En esta radiografía Ay, pero que rico sabor Esto es tuyo, negrito Pásalo, pásalo Pásalo ¿Y con quién más? Con el framazo musical de México No, dame Y escuchemos ya Este ritmo aquí Es para bailar Amigos nuestros Seguimos en radiografía Esta vez Tenemos la presencia De Roberto Bueno Campos Director fundador Del grupo Los Flamers Un veracruzano distinguido Y ahora Vamos a A irnos a un tema Más cabroso ¿Verdad? La política Porque Roberto Incursionó en el servicio Público Con éxito Una gran parte De su vida Dedicó a esto Fue alcalde Fue diputado local Fue diputado federal Presentó la La ponencia Sobre La ley Sobre la piratería Que no ha funcionado mucho Porque hay mucha piratería Y después También hice la ley Del deporte A nivel estado Exactamente Bueno Fue director de turismo Director del Instituto Veracruzano del deporte Roberto Platícame Esa etapa De tu vida Bien Corría el año De 1994 Tú sabes bien Que casi Pues Por lo que estamos En el espectáculo Pues no nos fijamos Mucho en la política Y Bueno sí Antes ahora ya Participan más Pero yo creo que fui El que les abrí la puerta Aquí A los que se Lanzaron después O sea En conclusión Fui el primero Pero bueno Esto viene debido a que En una ocasión que Yo iba Al Café de la Parroquia Donde todos los días Iba por la noche A estar en relax Estaba el debate Presidencial En donde Diego Fernández de Ceballos Cuauhtémoc Cárdenas Y Cedillo Estaban Debatiendo Entonces me quedé un rato Así viendo la tele Porque Me impresionaba ver La forma En que Diego Fernández Hablaba Entonces mira que yo Para los políticos En ese tiempo No No me emocionaban Pero En la forma que él Les decía Y Y estaba Barriendo con los dos Y los dos callados Digo Ah caray Este me gusta Y Y así fue Como Al otro día En los Flamers Salíamos de viaje Oigan vieron el debate Vieron el de las barbas Sí Oye Es bueno Y así Empezó Al principio No se ve ni de que partido Era él Hasta que le ponen ahí En la Una tibilla Del pan Y a cada uno Le ponía Así empezó Yo promovía A Diego Fernández De Ceballos Sin conocerlo Y sin saber Que existía ese partido Aquí en Veracruz Entonces yo creo Que llegó a oídos De algunos Este Que militaban En ese partido Aquí Que ocupaban cargos Y Y poco a poco Se me empezaron A acercar Y Me hacían la invitación Que si me gustaría Participar Y yo Le decía que no Que yo no Tenía tiempo Y que yo no A mí la política No me emocionaba Sin embargo Llega la elección Y bueno pues No gana Diego Porque después Desaparece Antes Ahí me empezó A entrar dudas Porque iba muy bien Y de repente Ya no sale Ah caray aquí Hubo algo Pero bueno No entendía yo tanto Y Y pues Viene el año Noventa y cuatro Y ya como por Julio Vuelve el Rum rum Había un periodista Aquí Abel García Urbina El pescadito Que ese es el que Estaba más entusiasmado Que yo Y me decía Ya sabía Donde encontrarme El café Yo que Le vas a entrar A donde Ya se me había olvidado No pues A la política Ya ves que Esto ya vienen Las elecciones Y para esto Porque también lo comenté En el libro que hice Del espectáculo A la política En un aniversario Del Notiver Me dice Oye No le vas a entrar Ya ves que Rubén Blades Y que Palito Ortega Y que todos han entrado A la política Y tanto me estuvo Fastidiando Y yo tenía que irme rápido Y yo le digo Si, si, si le voy a entrar Y yo me fui a tocar A Jalapa Y regresé Y al otro día Pues iba yo a Al Hotel Torremar Al Hotel Torremar Ya lo votaron Que lástima Porque era del más rico De todos Y me dicen En el trayecto Un taxista Me pita Papa Estamos contigo Yo no sabía Ni por qué estaban conmigo Pensé que por los flamers Llego al restaurante Y el mesero Eh ya sabes Estamos contigo A ver, a ver, a ver En qué están conmigo No pues vas para el alcalde ¿Quién dice eso? No pues ahí salió A ver enséñamelo Y unas letrotas Ocho columnas De que Roberto Bueno Quiere ser alcalde Imagínate Entonces sin partido El famoso pescadito Ese fue Ese fue De la verdad No, gracias a él Pues yo creo que Los que estaban en la grilla Del pan Me invitan Y bueno pues Pasó el tiempo Yo hablaba con Algunos Amigos sobre todo Primero a la familia Luego a los flamers Que si Qué pasaría Si iría yo Cómo iba a seguir Total que Ya faltaban creo que Tres, cuatro días Y venía el registro No tenía yo ni la gente Nadie No había quien se interesara Por participar En la planilla Como regidores Que ahora hasta pagan Por ser regidores Pero en ese tiempo No, no había Había dos Que me faltaban Para rellenar ahí Pues yo traigo Mis papeles Sin conocerlos Pues anótate Y así fue Pero Como te diré Yo no dejaba De tocar Yo estaba en las campañas Yo hice veinte días De campaña Nada más Y los flamers Fueron los que me acompañaron A dar los conciertos Y con esos veinte días Fue suficiente Y con eso Que yo no compré Publicidad a nadie En ningún medio Este Yo me anuncié Ni radio Ni prensa Y mucho menos En televisión Y la verdad Yo si lo he dicho siempre El Notiver Fue el único Que me apoyó Sin cobrarme un centavo Entonces Llegó el día de la elección Yo me fui a jugar Yo me fui a jugar Béisbol Toda la semana A México Con la selección Nacional De los mayores De cuarenta años Entonces fui a jugar Y me regresé Porque me habían dicho Que he tenido que regresar Me regresé el sábado En la noche Pero como que ya Como dicen Este arroz Ya se coció Yo presentía Que iba a ganar Voy a fijar Nunca dudé Que iba yo Que no iba yo a ganar Yo siempre dije Les voy a ganar Nuestro buen amigo Joé Llegó a verme A la oficina De los flamers Sus palabras Querido Que haces Que haces de que Como te lanzas De candidato Contra el PRI Porque No Aquí Veracruz Es el bastión Y que Veracruz Pues aquí son todos Priistas Bueno y que Les voy a ganar Así les dije Con toda seguridad Chucho Patas El secretario general De los músicos Oye como haces eso Como haces eso De que No pues Como crees No vas a ganar Bueno Yo les voy a ganar Y nunca dudé Con todo Y la prensa Que en ese tiempo También tenía Pues ciertas simpatías Con el PRI Me preguntaban fuerte Para pues tratar A lo mejor De verme Hacerme ver mal Pero nunca lo lograron Me decían Oiga Sabe usted Con quien se está poniendo Con quien No pues aquí Que no sé Pues les voy a ganar Y más Ya estaba cerca Las elecciones Yo no sabía Que antes El que estaba De candidato A presidente Municipal Y perdía Pasaba a ser síndico Yo no lo sabía Y me dice Oiga Usted va a ser Este Va a aceptar La sindicatura Pues pregúntenselo Al otro candidato Porque voy a ganar Y así fue Como se dieron Las cosas Y el triunfo Se dio Y mira que nosotros No teníamos Ni para comprar Gorra Ni nada Fue así Muy austera Mi campaña Y por eso Siempre he dicho Yo quiero ver Quien es el otro Que va a ganar Así como yo gané Y afortunadamente Y gracias a la gente A los amigos Del pueblo Se dio el triunfo Por primera vez En 65 años Aquí Oye Roberto Y este Y como le hacías Para combinar La tarea De alcalde Que es una responsabilidad Importante Con la música Con las tocadas Si lo que pasa Es que Hubo mucho desgaste Yo este Dormía 5 horas 6 cuando mucho Y estaba yo Muy al pendiente Nunca dejé de grabar Y estaba yo Al pendiente De las producciones De los flamers Y le daba yo Mi tiempo Y también Atendía yo Los problemas Del ayuntamiento Por eso te digo Que si me desgasté Porque casi no descansaba Tiempo que Me quedaba Para ver a mis hijos También Pues El ir a tocar Fines de semana O En algunas veces Que no podía yo ir Pues Todo lo preví Tenía yo Quien me supliera Quien tocara la guitarra Manny tocaba guitarra Mi sobrino tocaba guitarra Entonces Podía Yo Combinarse Y a las giras internacionales Pues siempre Si fui Pero bueno Todo tenía un costo Era de Más trabajo Prepárate Si yo sé que voy a salir En dos meses Bueno pues voy a dejar listo todo Para que no falle nada Y gracias a Al equipo Que tenía yo Trabajo Pues se podía sacar Esto adelante Si claro Pues Ahora si que Escuchando de todo En cuanto a La historia De Roberto Fíjate que Yo me quedé Con ganas de preguntar Tuvimos hace rato Un momento Un tanto Pues melancólico Triste En Porque hay de todo ¿Por qué hay de todo? Momentos buenos Momentos malos Difíciles Como lo que Platicamos en El Salvador Y bueno Lo de la inundación Yo quiero aprovechar Para preguntar Y tratando de Traernos una Mejor vibra Ya para Este cierre De la entrevista Roberto En algún momento Que nos comentaras Llega la internacionalización De Los Flamers En este sentido ¿Cuál ha sido el lugar Donde Llegaron O llegaste Y tú dijiste Que bárbaros Jamás me imaginé Estar Tan lejos Que mi música Esté funcionando En este lugar En esta latitud Del planeta Que nos puedas contar Fíjate que Fueron emociones Siempre en diferentes lugares Cuando vamos La primera vez A Guatemala Fueron Alrededor de 10 mil personas En el En el evento Que participamos En El Salvador Había hasta 30 mil personas En diferentes lugares Igual que En San Miguel Usulután En la capital En diferentes eventos O sea Nosotros dejamos Un gran prestigio Allá en Centroamérica Que pues Lamentablemente A veces Hay oportunistas Y se quieren Aprovechar De lo que nosotros Dejamos sembrado Y van Y se presentan Y todavía Con el descaro De que son los flamers Cuando es una falsedad Afortunadamente Ahora con las Redes sociales Podemos desmentir Y que tenemos Dos abogados En El Salvador Listos Para cuando aparezca El Pues el que acostumbra Ir Y usar el nombre De los flamers Pues se haga una demanda Como es Porque flamers Se ha registrado En todo el mundo Ese registro Se fue hecho Tanto aquí Como en México Como en Estados Unidos Y bueno pues Tenemos quienes Investigan Cuando hay algún Pirata por ahí Como ahorita Ya nos avisaron Que en Chicago Se presenta En Chicago Los Ángeles Y en varias ciudades Raudadores Por naturaleza Y dicen Están hasta allá Pero bueno Ya con las redes sociales Nos acercan Y al menos Estamos Pues ridiculizándolos Exhibiéndolos Y la gente Yo les pido A los que están conmigo Compártanlo Porque esto No debe de seguir Se tiene que acabar Hay muchos Que pues Dan concesiones Los flamers No damos concesiones A ningún precio Ni franquicias Somos los flamers El flamazo musical De México Y ya se puede Cualquiera Pues entra en Youtube Ahí están los videos De los flamers Saben quienes somos Entonces Ya el que va A los eventos A sabiendas Que va pirateado Pues ya es Pues si Ni modo Pero te voy a repetir Tanto en En Centroamérica Como en Estados Unidos Pues gracias Hemos tenido Muy buena aceptación Ha habido eventos Que se hicieron En el Convention Center En la Arena Sport Tanto en Los Ángeles En Chicago En San Diego En Arizona Nueva York Washington Atlanta Canadá Boston Muchas No estábamos Seis meses En Estados Unidos Y seis meses aquí Entonces dejamos Un buen precedente Nuestra música Nuestro estilo Ahora que fuimos A Chicago Fueron 12 mil Gente que estaban Ahí en el En el En el parque Y bueno Pues los otros Se aprovechan Pues si Pero Los otros dicen Bueno también somos Flamers Vamos para allá A rescatar Todo ese público Si Si lo que hacen Es mal tocar Las canciones Porque aunque es un estilo Y son temas fáciles Pero hay que saberlos interpretar Además nuestro grupo Hace coreografías Baila Y pues Ya había unos Que son Que tocaron En un evento De una colonia De una colonia de Guerrero Gordos Pansones Y pues cuando Y sin uniforme Los Flamers Tenemos Miren decirle a un jugador De béisbol Con esa figura Toda la vida Que lo copien Unos gorditos Ahí Si la verdad Mira le cuentas Por Vamos Ahora que tocamos La parte política Pues el cariño Del público Se ha hecho presente En todos estos años Y que bueno Que lo aclara Roberto En esa oportunidad Y dejar Pues bien marcado El asunto De que Flamers solo hay uno Así es Es que después De tantos años De una carrera Como él Nos ha comentado De todo lo que han pasado De cuantas cosas Han sucedido Muchas buenas También unas cuantas malas Pero después De obtener tantos logros Que venga alguien Y tan fácilmente Así como que Te Te No sé si Robar Es la palabra Pero como que De alguna manera Te arranque un pedazo De ti Que tanto trabajo Te ha costado Debe ser De verdad Muy doloroso Y también me sumo A combatir Contra todas las personas Que de alguna manera Estafan Lo que uno Ha estado Logrando Y cosechando Durante tantos años Pues Roberto De verdad Que nosotros Como decía Domingo Todos estamos así Muy encantados Porque parece Como un cuento ¿No? Una historia linda En la cual Nos has ido Comentando Cada suceso Cada momento Hay algo Que no Que no nos comentaste Y yo me imagino Que cuando iniciaron En esta época Donde el rock and roll Era lo principal A lo mejor Habían sus pelos largos Y este tipo de O esta manera Y este estilo De vestirse ¿No? Sí Cambiar todo eso Para salsa Debe haber sido Un poco complicado Porque Si sabes De un documental Que se llama Yo soy del son A la salsa Pero realmente Nunca había oído Yo soy del rock A la salsa Y entonces Supongo que en este momento No tanto O sea digo De cada uno De los músicos Que pasó Por esta transición Por así decirlo Tiene que haber sido Concientizar Vamos a cambiar El estilo Vamos a cambiar Nuestra proyección Porque estábamos vendiendo Algo De una manera Y ahora Tenemos que hacerla De otra Y también Está muy relacionado Con las tendencias Que hay en la actualidad Con el mercado Con que uno Se tiene que identificar Con cierto tipo De público Que es Digamos El que vende El que te sigue En todos los lugares Y por eso Uno tiene que ir Tocando así Con pinceladas Varios estilos Y varios géneros Supongo que algo así Le haya sucedido A los flamers En esta carrera De tantísimos años Que han estado Tocando Acariciando Muchos estilos musicales ¿Cuál es el que más Te gusta a ti? De todo lo que han tocado Hasta hoy ¿Cuál es el estilo El género La tendencia musical Con la que más Te has identificado Y que más Te ha gustado hacer? Bueno es que mira A mí me gusta mucho El rock and roll Me gusta también La salsa Me encanta Y disfruto Cuando veo Alguien que sabe Bailar muy bien A mí me encanta También bailar Pero no bailo también Como los que ahora Hacen esos pasos Increíbles La cumbia La cumbia me gusta Pero con la que tocan Los flamers Este He oído muchos Pero me gustan Nada más Como tocamos nosotros Es a veces Cosa rara Bueno como Y los demás No Es que a mí me gusta Nada más La música de los flamers En cumbia En salsa Pues tengo Varios Varios Vamos a llamarle Ídolos Para mí El ídolo Número uno Es Oscar De León Oscar De León Siempre lo pongo De ejemplo Para los nuevos Y mira que Víctor Manuel Canta muy bien Gilberto Santa Rosa Lo mismo Jimmy El León Que es hijo De Oscar De León Tú lo oyes Y parece Que es Oscar De León Entonces De los veteranos Por ejemplo Andy Montañez También es un maestro Y así como Y así como él Hay muchos Ya se murió Héctor Lavoe Un gran sonero Pero a mí La salsa Si me apasiona Y creo que tengo Muchisísimos discos De salsa Toda la colección De Fania La tengo Desde que empezaron En los setentas Y tengo los discos LPs Y tengo CDs Y tengo conciertos Cuando domingo Me veía yo En Nueva York Oyendo los festivales De la salsa Hacíamos excursiones O sea Soy un apasionado De la música Pero la salsa Es el Pues número uno El rock and roll También Y la cumbia Si me gusta Pero me gusta La de los flamers Bueno como Buenas Por eso estás aquí En casa En RN 96 Ah no claro Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte comercial Y regresamos enseguida Para Despedir este programa Que ha sido muy Ameno la verdad Radiografía Regresamos Si pudieras entender Que lo eres todo Para mí Tratarías de no hacer Esos caprichos Que hay en ti Porque entonces Tú verías La realidad Sentirías Que yo te amo De verdad Amarte Como te amo Si no puedo Más Amigos nuestros Pues estamos ya En la parte final De este programa Radiografía Hace un momentito Preguntaba Pedro Gómez Que en qué lugar Le hubiera gustado A Roberto O llegar Y decir ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Se dio Nunca pensé Fue Me imagino Que cuando fueron A la otra parte Del planeta Del otro lado Allá Por el continente asiático Exactamente Tailandia Que lejos Que lejos Bancó Fue un viaje Larguísimo Imagínate 22 horas En avión Llegamos a Tokio Después a Bancó Y bueno Pues ya no sabemos Ni qué hora era El día Cambió Todo Nos varió Pero fueron Experiencias En donde dices Ya ves que La música No tiene Límites Ni en el Así es Ni fronteras Y el idioma Es el mismo Es un lenguaje universal Un lenguaje universal Y lo mismo bailaban Las japonesitas Que las chinas Que todos ahí Tropical Lo hicimos subirse Al escenario Con nosotros Y participar Y cantar La cacerola Bueno Yo Edelara Fue con nosotros Y ahí te Fue firmado Y bueno Nos hemos llevado Muchas sorpresas Agradables La mayoría Y hasta En la forma Que las costumbres En la forma De saludar No es de la mano Te hacen así Se inclinan Y bueno Pues fue Algo Siempre dicen Que aprendes En cada lugar Que estás Pero Pues todos Nos va enseñando La vida Y Y gracias a Dios En todos los lugares Donde se han presentado Los Flamers Pues son bien recibidos Y Y la gente Se contagia Al bailar Con la música 50 años 50 años Se dice fácil Pero como Dije Arrancando Este programa Es Son 50 años A donde los Flamers Llegan Exitosos Saludables Unidos Con un ánimo No solamente Para llegar A la meta De los 50 Sino irse Más allá Más allá De eso Pues sí Eso A veces Bueno Como cuando uno Empieza No sé hasta donde Puedes llegar Ahorita bueno Llegamos a 50 ¿Cuál será La próxima meta? Pues no lo sé Hasta donde nos Permita llegar El creador Lo vamos a hacer Siempre con esa Enjunia Pero yo he dicho El momento de retirarse Es cuando uno Ya no No puedes O no sientes Ya nada Por tocar Ahí es cuando Hay que bajarse Mientras puedas Y sientas Que vas a proyectar Y que la gente Va a estar Ahí prendida Pues ahí estate Así lo dice También Enrique Guzmán Que él no No piensa retirarse Que es su vida Y pues Igual Enrique Tiene 55 años De cantar Yo tengo 54 Y Y como si fuese ayer Muy bien Lo celebran Con un disco Un disco doble Dos CDs Y un DVD Y un DVD Que contiene Prácticamente Toda la historia De estos 50 años Así es Independientemente De que Hay proyectos Para hacer Tengo entendido Me platicaste De hacer Este Un evento masivo Aquí en Veracruz Y aparte Hacer unos Vives populares En fin Celebrarlo Como se debe celebrar Con la gente Claro Con la gente Claro Ese es uno De los Principales objetivos Y bueno Yo que más quisiera Que los que participaron En el disco Estuvieran Esa noche A ver Como le hago Para convencer A mis amigos Que participaron A los que invité Hoy precisamente Hablé con Roberto Jordán Como a las 3 y cuarto Cuando estábamos aquí Porque es su cumpleaños Y con el gusto De siempre Pero Tocayo ¿Cómo está? Pues aquí Felicitándote Por tu cumpleaños Él Si está disponible Que yo creo que va a tener Que ser una entresemana Para que pudiese venir Enrique Guzmán Roberto Jordán Y las estrellas Que invité Entonces pues yo creo Que eso Pasando el carnaval Me sentaré Otra vez A planear Porque ahorita estoy Planeando lo del carro Alegórico Vamos a estar en 6 desfiles Y bueno pues Así tendremos oportunidad De ir tocando Pues ante Más de un millón de personas Que abarrotan todo Lo que es el boulevard Donde está el desfile Vamos a salir en 4 Tocando música tropical Y en 2 Tocando música de rock and roll Y pues ahí va a venir También invitado Ronnie Kruner Gume Bazán De Chicago Viene también O sea Va a haber sorpresas Estoy también Baby Batis quiere venir Y bueno pues vamos A organizarnos bien Porque pues vale la pena Porque son gente Que disfrutan lo que hacen Y sobre todo Que son nuestros amigos Eso es lo más importante Por mi parte Dejo de preguntar Dejo a Pedrito Y a Nabelem Si tienen algo Más que preguntar Después no se arrepientan Que se le olvidó Lo que quieran Vámonos Ya para ir cerrando Bueno pues la música En el seno familiar Es algo con lo que se ha crecido En tu casa Roberto Y tu hijo también Está en la música Hace rato que hablabas De los artistas que te gustan Yo quería preguntarte Bueno pues La edad de tu hijo Este Que pasa con las nuevas generaciones Ves alguien con ese feeling Que por ejemplo ustedes Esa cosquillita Que ustedes tenían Cuando iniciaron Alguien que te guste Que te agrade Que digas Estos muchachos van a llegar lejos O este chico O esta chica Que pasa con las nuevas generaciones Bueno Las nuevas generaciones Tienen lo suyo también Es una manera de interpretar De cantar De corear Y pues lo he visto En mi hijo Porque él creció El grupo Yo dije Cuando tú te sientas Con el deseo de entrar Y con las ganas Es una responsabilidad Hay que pensarlo muy bien Él tuvo su grupo De música Moderna Pero Pues la verdad Yo no soy de los Padres O de las personas Que les dice Vas a tocar esto Y lo vas a tocar Porque yo digo Yo les quise hacer Entender que había que tocar El rock Más ligero Un rock pop Pero no así Pensaban los demás Y nunca fue impositivo A los 16 años Empezó a tocar él Tiene 32 Y bueno Tocan muy bien Pero no logré Que hicieran Un disco Como yo hubiese Deseado Yo le dije Hace un navideño No hay grupos Excepto creo que Moderato Grabó algo de navidad Pero ahora Pero yo se lo dije Hace 5 o 6 años Hace esto Porque no es un Un disco De lo mejor De los 60 Que son Ya están probados Lo han dicho Gente que sabe Que sabe de esto Conocedores Musicólogos Que los Sesenteros Nos han dejado Un gran legado Como para llegar Y órale Nada más Hace el arreglo Ya probados Que vendieron Millones de copias Sin embargo Pues a lo mejor Así son los Los hijos No No quiso Y bueno Yo respeto Su forma de ser A lo mejor Ya más adelante Puede ser Que retome El camino O lo quiera hacer Yo lo veía Desde mi punto de vista Pero siempre respeto El punto de vista De él O de los jóvenes Yo sugiero Pero si quieren Lo hacen Si no No Y eso es el respeto Que tiene uno que Tener Con todos Si hace unos días Platicábamos acerca Por ejemplo La canción esa de Manuel Aquella del Rey Azul Donde en la letra Dice Algo así como Este No me atrevo Ni siquiera A tomar tu mano Todavía En aquel planteamiento Y ahora De los 80 Y ahora las letras son Este Dile a tu papá Que No pasar por ti No te regreso Hasta el otro día No O sea Daime Como cambian los tiempos Así es He cambiado mucho Roberto Bueno Como decía Domingo Ahorita La radiografía Era para ti Pero como no hablar De los Flamers Si también es tu vida Si así es He sabido De muchísimos discos De oro De platino Una carrera Muy exitosa Con esta agrupación Muchos reconocimientos A nivel mundial También del público Pero Te sientes satisfecho O todavía Roberto Bueno Tiene un sueño Que quisiera lograr Algo así Bien grande Digamos una producción Con algún artista Presentarte en algún escenario Un sueño de esos Que Que a lo mejor No se debe decir ¿No? Pero bueno Que te pedimos Que aquí en radiografía Nos los cuentes Para que nosotros También ayudemos A que se te haga realidad Bueno mira Hay cosas que todavía Quiero hacer Aunque el año pasado Ya dimos una probadita De estar en el Auditorio Nacional Con los Flamers En versión rock Ahora pues En este Años Dios quiere Quiero Que también estemos En el Auditorio Nacional Pero todos Los que estamos Ahorita actualmente Porque también saben tocar De todo tipo de música Entonces Ahí tengo que ir pensando Lo que Hay que hacer También Se nos presentan Oportunidades En el DF Dentro de lo que es Flamers Y bueno pues Ya ahorita El objetivo Que me voy a proponer Es llegar a los 150 discos Me faltan 5 Una vez que salgan estos Eso en cualquier momento Y bueno pues Yo creo que Algún artista Roberto Con quien quisieras Hacer una producción Digamos Los Flamers Que acompañen a Bueno mira Me agradaría Por ser Veracruzana Yuri Yuri Yo sé que en esos momentos Está muy ocupada Llegué a hablar Con mis primos Que son primos De ella también Ramón Canseco Y Leti Con dulce Llegamos a comer En México Y ya Estaba acá El sí Pero cambió De productor Yuri Y el productor Nuevo Le dijo que no Haciera acorde Ya con nadie Que ya con Lupita Terminaba Y se acabó Entonces Pero pues La esperanza Muera el último Claro que sí También con el que quise Hacerlo Fue con Oscar de León Para que cantara Te conozco Bacalao Pero se atravesó Lo del accidente Que tuvo con el ojo Y ya me fue Imposible El tiempo nos comió Y bueno pues Son de las De los grandes amigos Que yo Aprecio Respeto Admiro Y bueno pues que Puede haber otros más Como ya lo hubo En este disco El número uno Del rock and roll Enrique Guzmán Está presente Que la verdad Es un gran logro Porque el estar vigente A estas alturas Y el pues también gozar De su amistad Es también algo fabuloso O sea Estuve muy satisfecho Con este disco Estuvieron los que tenían Que estar Y casi casi Que se logró Uno de los proyectos Que tuve Que me llevé Casi seis meses Sí Pero con la satisfacción De que se logró Yo ya lo quiero ver Ya lo quiero ver Nosotros también Bueno pues despedimos Este programa de verdad Roberto Bueno Campos Muchas gracias Por habernos acompañado Mucha suerte Mucho éxito Y estaremos seguramente Presentes con los micrófonos De La Tropical En esta gran celebración De los 50 años De el grupo Los Flamers Les pedimos Como te lo mereces Con un aplauso Y con toda nuestra amistad Muchas gracias Gracias a todos Nuestra amistad Y todos nuestros reconocimientos Para un gran hombre Y un gran músico veracruzano Gracias a ustedes Ana Belén Pedro Domingo Pues Domingo ya tiene Muchos años que lo conozco Es una Aparte de un gran amigo Es una gran personalidad En lo que es El ambiente radiofónico Y pues todo el éxito Que está teniendo Se lo merece Lo ha hecho a base de trabajo Gracias Domingo Por haber invitado Fue un placer Para darte un regalito Antes que finalice ¿Con qué canción Quisiera estar La verdad ¿Con qué canción Quisiera estar ushadr periq Gracias.